Si pensaste que todo quedaría ahí, míranos, seguimos con más fuerza. ¡Jorgito Cañote! ¡Echa pa'lante, compay! ¡Tormenta sexual! Con dos mujeres, no más, con dos mujeres, con dos mujeres, no más, con dos mujeres. Ellas me quieren y no quieren perderme, esta es mi vida y así es mi buena suerte. Ellas me quieren y no quieren perderme, esta es mi vida y así es mi buena suerte. Llego borracho y no sé a dónde ir, ellas me llaman con las dos, quiero dormir. Llego borracho y no sé a dónde ir, ellas me llaman con las dos, quiero dormir. Todos me envían por tener a dos amores, con las que vivo y gozo de sus placeres. Y por mis suegras soy el hierro más querido, muy bien comido y hasta veces mantenido. Ellas me quieren y no quieren perderme, esta es mi vida y así es mi buena suerte. Y ellas me quieren y no quieren perderme, esta es mi vida y así es mi buena suerte. Pero que vida tan hermosa la que yo tengo, de gozar de dos amores. Con dos mujeres no más, con dos mujeres, con dos mujeres no más, con dos mujeres. Y ellas me quieren y no quieren perderme, esta es mi vida y así es mi buena suerte. Y ellas me quieren y no quieren perderme, esta es mi vida y así es mi buena suerte. Llego borracho y no sé a dónde ir, ellas me llaman con las dos, quiero dormir. Llego borracho y no sé a dónde ir, ellas me llaman con las dos, quiero dormir. Todos me envían por tener a dos amores, con las que vivo y gozo de sus placeres. Y por mis suegras soy el hierro más querido, muy bien comido y hasta veces mantenido. Y ellas me quieren y no quieren perderme, esta es mi vida y así es mi buena suerte. Y ellas me quieren y así es mi buena suerte. Y ellas me quieren y no quieren perderme, esta es mi vida y así es mi buena suerte. Y ellas me quieren y así es mi buena suerte. Reino Soto-Mallor y con Prisibus nos vamos para Huancayo, Chupaca y las ruinas del mazaro. Si señor. ¡Gracias! ¡Gracias!